Toluca vs Atlas Liga MX Clausura 2022, cuando juega, donde verlo y alineaciones. Desde la, Bombonera, Diablos Rojos y Rojinegros se verán las caras una vez más. Toluca vs Atlas es el siguiente partido de Liga MX en su torneo Clausura 2022 para los dos equipos, que es inevitable no recordar su final de Liga en el 1999, para muchos, la mejor de la historia. Hoy, la situación de cada uno de los clubes es sumamente diferente. Para los Diablos Rojos es un partido de supervivencia y llegar con aspiraciones grandes para el repechaje a la última fecha. Los Zorros buscando acercarse a la zona de Liguilla. Los Escarlatas han tenido un torneo sumamente complicado, lleno de puntos bajos, teniendo como el más reciente su derrota contra los Bravos de Juárez en la fecha anterior. La situación es sumamente difícil de asimilar para todos en el infierno. Aún así, el sacudirse ese tropiezo es obligatorio. Se aspiran a seguir peleando por entrar en el repechaje. El vigente campeón de la Liga MX, el Atlas, esquivó una bala la fecha anterior, cuando Cruz Azul perdió contra el Guadalajara. Así se mantenía empatado a puntos con el 4 por la Liguilla Directa. Sin embargo, el rayo no cae, dos veces en el mismo lugar. Están 6 y se aspiran volver a los punteros. No podrán fallar contra los Diablos Rojos. Fecha y horario del Toluca vs Atlas día del partido. Domingo 24 de abril de 2022 horario del partido. 12 barra diagonal 12 del mediodía sede del partido. Estadio Nemesio 10 fecha del torneo. Jornada 16 de clausura 2022. ¿Qué canal transmitirá el Toluca vs Atlas? Según la información relevante que publicó la Liga MX en su página web oficial, el partido se podrá ver en directo por la pantalla de TUD, que llevará la transmisión del partido a la televisión para los seguidores escarlatas y de los zorros. Número de canal de TUD. Según el proveedor de cable, Sky 547 barra diagonal 1547. Easy 501. Total Play 503. Start TV 510. EINRT 55. Alineaciones del Toluca vs Atlas. Nacho Ambriz tendrá dos golpes bajos para este partido. Areta Ortega y Claudio Baeza vieron su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Juárez, por lo que no podrán estar en este juego por sanción. El técnico escarlata tendrá que encontrar soluciones a estas bajas. Toluca, Luis García, Raúl López, Valver Huerta, Brandon Sartiagin, Jorge Rodríguez, Jordán Sierra, Pablo González, Kevin Castañeda, Leonardo Fernández, Lan González, Camilo Zambetzo. El equipo de Diego Copca no tiene bajas para este partido por lesión o sancionados del juego pasado contra Monterrey. Recupera a Julio Ferch, que no estuvo antes rayados por una tarjeta roja. Regresa para este juego. Los rojinegros tendrán plantel casi completo. Atlas, Camilo Vargas, José Abella, Anderson Santamaría, Hugo Martín Nervo, Emanuel Aguilera, Luis Reyes, Jairo Torres, Aldo Rocha, Jeremy Márquez, Julio Ferch, Julián Quiñones.